¡Hola, jaquetones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os traigo una de las acciones más emocionantes en las que he participado como rey enigma. Os pongo en situación. El mes pasado estuve en León retando partidas de ajedrez en la calle. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Incluso si os digo que me jugaba 100€ en cada partida, también pensaréis que es normal, porque es lo que hacía en los primeros vídeos del canal. Pero esta vez había un detalle que lo hacía diferente. El bote se acumulaba por cada partida. La primera partida, mi rival podía ganar 100€. Pero si yo ganaba, en la segunda partida, otro jugador podría ganar 200€. La tercera, 300€ y así sucesivamente. Todo esto fue gracias a Neusus y RMD, que fueron quienes organizaron y patrocinaron esta actividad para llevar el ajedrez a las calles de León. ¿Consiguió alguien llevarse el bote? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Gracias! 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 Después de muchas horas jugando partidas de ajedrez en las calles de León, nadie consiguió llevarse el bote. Conseguí aguantar las 22 partidas y acumular un bote de nada más y nada menos que 2.200 euros. ¿Pero qué pasó con ese bote al final? Pues bien, Neusus y RMD hicieron que nos lo jugáramos en una partida en ajedrez gigante con los maestros Pepe Cuenca, David Martínez y Sabrina Vega en una batalla por equipos que fue épica y que os traeré en el próximo vídeo. Antes de despedirme quería recordarte que puedes ver las clases gratis del programa de entrenamiento Chex Enigma que empieza la semana que viene. ¡No te las pierdas, jaquetón! Tienes enlace en la descripción y comentario fijado. ¡Nos vemos ahí! ¡Adiós, adiós! ¡Suscríbete! ¡Ve al siguiente vídeo! ¡Jaquetones! ¡Rey Enigma!